Yo estaba escultado por cuatro y nomás soy un estudiante de la UABC, o sea, no soy marco traficante, soy un delincuente y se me trató como tal. El estudiante señaló que alrededor de las 2.20 horas de este martes, fueron arrestados 26 de sus compañeros de la organización Ocupemos Tijuana, donde había 20 hombres y 6 mujeres, incluso un menor de edad, hijo de una de las integrantes. Los integrantes de Ocupemos Tijuana, que estaban ubicados en el camellón frente a la plaza Río, desde el pasado sábado, no sabían cuáles policías fueron los que llegaron para su arresto, ni sabían de qué corporación eran. 2.20 de la mañana llegan las patrullas, llegan los policías, no se identifican para nada, en los vehículos no se nota ningún tipo de identificación, placa o de ninguna manera de identificar qué departamento de la policía eran. 3.20 de los municipales. 4.20 de la mañana llegan los municipales, solo los municipales se vio como, ah bueno, ok, esto tiene un uniforme un poco común o fácil de identificar, pero hubo gente con pasamontañas, agentes más, la mayoría eran agentes que con pasamontañas, entonces nos vio, tratamos de entablar un diálogo, no hubo ningún trato con nosotros más que el de, métanse a la camioneta, no hablen, no hagan preguntas, oigan, pero qué está pasando, no nos vamos a decir, vamos, métanse, métanse. Nos movilizaron, ah, nuestro observador de derechos humanos trató de contactar al procurador de derechos humanos, yo solamente volteé y a nuestra compañera la estaban sometiendo, solamente escuché un grito de ayuda, licenciada, por favor. Ya dije, esto ya no está ahí, no para nada, como se puede, no tenía pensado. Pero queríamos mantener un diálogo con las personas como se había hecho anteriormente. Mencionó que luego de que fueron procesados, algunos activistas lograron salir bajo fianza y que continúan 10 hombres bajo arresto, los cuales les informaron que saldrán libres luego del servicio comunitario.